Aún resuena el estruendo que 7000 chilenos dieron en la Plaza San Pedro del Vaticano una fría mañana hace exactamente tres años. La canonización del padre Alberto Hurtado marcó un hito, una celebración que cruzó las fronteras de la iglesia para unir al país bajo el testimonio de un sacerdote que amó hasta el extremo a ejemplo de Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Este sería el programa de vida de San Alberto Hurtado. Viajaron a Roma desde el Presidente de la República hasta los patroncitos que acoge el Hogar de Cristo y que eran los predilectos del Padre Hurtado. Mientras en Chile su santuario y cientos de iglesias celebraron orando en comunidad. Yo soy devota del Albertito. Yo me amanecí cuando a él lo hicieron santo y por eso vengo a verlo de nuevo. Yo creo que incluso al más escéptico lo hace inclinarse a entregar un óvulo para el más necesitado. El mundo está cansado de discurso. Lo que queremos son hechos, son concreciones. Y yo creo que esta palabra de San Alberto Hurtado sin duda que hoy día nos desafía. San Alberto Hurtado